en el trailer de la semana todo puede pasar así que a petición popular voy a presentarles también un estreno importante para el cine nacional no sólo para el cine mexicano yo diría que el tema lo puede proyectar a tener una buena cantidad de público en todo el mundo basado en hechos reales la anécdota que cuenta la película realmente existió el 18 de noviembre del año 1901 el baile de los 41 que se refiere a uno de los pasajes más conocidos del porfiriato y que pinta de cuerpo entero a un régimen que se ocupaba a veces más de guardar las apariencias y eso finalmente fue lo que lo llevó al fracaso y a la conclusión en fin el baile de los 41 pues es una película que ha generado mucha expectativa el director ha presentado david pavlos ha presentado la película en muchos medios igual que el elenco así que pues no podíamos sustraernos ni quedarnos a un lado de este fenómeno que se está generando la película se estrena hoy 19 de noviembre y cualquier tema cualquier película que abone no sólo a la discusión pública sino a hacer un llamado muy concreto a la tolerancia al respeto a la diversidad a terminar con esos problemas que tenemos en méxico de violencia hacia las mujeres y de intolerancia hacia los homosexuales y toda la gama de diversidad sexual pues eso me parece importante y por el baile de los 41 no se despeguen nos vemos muy pronto hubo una arregada en una fiesta en la calle de la paz a segunda vista me di cuenta que sólo había hombres arrestamos a 42 señor yo sólo cuento 41 su padre estaría orgulloso más te vale que cumplas con tu parte del trato a ser feliz a mi hija estamos en ella señor presidente para que tenemos reglas a los demás suele caerse aquí está tan tarde es un mal hábito creo que lo comparto pensé que le gustaría tomar conocí a alguien que puede encajar muy bien aquí ha venido aquí por su propia voluntad lo confieso soy maricón lo menos que puedes hacer es mantener las apariencias bienvenido al club de los ahora 42 a gente le gusta hablar amada cuando se vive en familia hay que hacer concesiones les voy a decir lo que sé el baile anual ya tiene como fecha el 17 de noviembre es una locura estaban siguiendo creías que no me iba a enterar nunca había visto tanto maricón reunido sabía que le ibas a apreciar